Perú y la Confederación Suiza suscribieron una declaración conjunta y tres acuerdos vinculados a minería, finanzas y cambio climático en la sede del Palacio de Gobierno peruano. El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, y la mandataria suiza, Doris Leuzhardt, atestiguaron la firma del acuerdo Oro Responsable, Fase 2 para Pequeña Minería y Minería Artesanal. Suiza es el procesador más grande del mundo en oro y el Perú es uno de los grandes productores, como lo señaló la presidenta y por eso esto es una complementación entre los dos países. Previamente los jefes de Estado sostuvieron un encuentro privado, en el cual se expuso a la aspiración peruana de acceder como miembro pleno a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Y esto es un símbolo de respeto y admiración por el desarrollo que el gobierno peruano ha realizado en los últimos años. Estamos muy impresionados por el avance, la reducción de las tasas de pobreza, así como la estabilidad de la situación macroeconómica. Ustedes tienen un crecimiento sostenible, una baja inflación, así como una tasa de desempleo en un bajo nivel. La mandataria suiza expresó su solidaridad con el gobierno y pueblo peruanos por las graves consecuencias que dejó a su paso el fenómeno del Niño Costero. Suiza hizo un donativo humanitario de más de 600 mil dólares en favor del millón de damnificados y afectados por el desastre natural. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.